En estas elecciones está en juego el modelo de precariedad de rementería o el modelo de la Europa avanzada que representa Euskal Herria Bildu. En la Vizcaya que nosotras queremos y que trabajamos por construir, la gente trabajadora tiene derechos. No son esclavos ni trabajadores y trabajadoras precarias. Vizcaya quiere avanzar, quiere ser una sociedad equiparable a cualquier sociedad avanzada europea del norte, equiparable a las sociedades de los países más avanzados de Europa. Vizcaya cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios para ello. Es una cuestión de voluntad política, de modelo de país y sociedad que se quiere construir y la voluntad de Euskal Herria Bildu es esa. Badaki gulako, zelango bizcaya eraiki gure dogun. Europako herri aurrera tuenak erreferentzi dituen bizcaya bat eraiki nahi dogu. Langilen eskubideak eta pertsonen ongizatea berramatzen duen bizcaya bat. Es izan salantzarik, hautezkunde hauetan jokoan dago reementeriaren, precarietatearen ereduaren alde egitea edo Euskal Herria Bilduk ordezkatzen dauen Europa modernuaren eredua autatzea. Nosotros y nosotras hemos estado en todos los grandes acuerdos que ha habido en este país que han favorecido a la gente. Sin nosotros no habría un escenario de paz parcial en el país. Nosotros y nosotras estuvimos trayendo ese escenario y algunos lo pagamos caro, pero lo trajimos a este país. Nosotras y nosotros hemos estado en los grandes acuerdos que han permitido en la púrdiva Xenafarroi-Suberoa contar con una institución propia después de la revolución francesa. Nosotros y nosotras hemos sostenido el cambio político en Nafarroa y hemos desalojado al régimen en Nafarroa. Nosotros y nosotras hemos estado y estamos en un pacto en el Parlamento de los tres territorios junto con el PNV y Podemos para un nuevo estatus político en nuestro país. Y con respecto a esto quiero decir una cosa y la quiero remarcar porque ayer también lo dije. Euskal Herria Bildu va a cumplir el mandato parlamentario de esa comisión de elaborar un estatus político de soberanía en forma, fecha y en el tiempo que acreditó y que fijó esa comisión. No sabemos si otros tienen intención de hacerlo. Nosotras y nosotros esto lo vamos a hacer porque dimos la palabra de que lo íbamos a hacer y nosotros no fallamos cuando decimos que vamos a cumplir las cosas. Gure ustez oso garrantzitsua da ikustea autogobernu komisioan egindako prinzipio eta onarrien arteko akordiorretan mandato bat dago. Parlamentua mandato bat eman zigun, testo artikulatu bat egin behar da, iru provintzetarako buru jabetza ikuspegi batetik. Eta data bat jarri da, eta gugur jendeari esaten diogu, gugur data hori kumplitu egingo dugu, gugur estatus artikulatu hori idatzi egingo dugu. Formetan eta edukietan, mandato parlamentari hori gug beteko dugu. Para finalizar, os quiero decir, no hay república vasca sin Esquerraldea y esa metrópoli del país que se llama Bilbo. No es posible, no se puede construir mayorías si no obtenemos mayorías en Esquerraldea y en Bilbo. No es posible, no es posible, no es posible, no es posible.